A tres meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, el pintor oaxaqueño Francisco Toledo se dio a la tarea de invitar a niñas y niños de diversas instituciones públicas a volar 43 papalotes en una de las principales calles de la capital, artefactos lúdicos que resaltan por tener plasmados los rostros de los estudiantes desaparecidos. En entrevista, Francisco Toledo lamentó que a unos días de culminar el año el caso siga impune. Que sus maestros les hayan comentado lo que sucedió y la historia, el relato de estos hechos y que tengan la conciencia de que están participando en un evento que es un poco triste, que no es tan de juego. Explicó que en la región del Istmo, volar un papalote representa la libertad de las almas, simbología que dijo coincide con el lamentable acontecimiento de los estudiantes. Respecto al retiro de más de 800 mil pesos que hizo el gobierno de Oaxaca a través de la Secretaría de Finanzas a la cuenta bancaria del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, Francisco Toledo aseguró que fue un año difícil para el Iago. Pues administrativamente sí, por descuidos del contador que nos metió en un lío por no avisarnos de las multas y porque no nos dijo que había una auditoría pendiente, en fin, todo fue un problema de no estar, pues confiar en el contador y que vamos a seguir, o sea, bueno, vamos a entregar al INBA, que ellos van a administrar, pero yo voy a seguir de cerca, voy a seguir contribuyendo con la compra de libros. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.